Sueño con conocer a Paolo Guerrero, a Nico le digo que es mi guerrero, porque es un guerrero que lucha todos los días en el hospital. Es la fuerza del corazón la que los mantiene firmes para esta batalla que les toca vivir, la que los alienta a no claudicar como un buen guerrero, como aquel que los recibió para unirse junto a toda la selección a la lucha del pequeño Nicolás Rubio. Nico es mi bebé, es mi súper guerrero, como siempre le digo, él tiene dos añicos y cinco meses. Lamentablemente nació con una de las cinco enfermedades más raras del Perú, del mundo, perdón, que afectan a un niño y un millón en todo el mundo. Es una condición neurológica que no puede ser tratada. La estancia de la Blanquirroja en Miami nos entregó esta historia. Nico es un niño de dos años que busca apoyo para curarse de una extraña enfermedad que le generó una parálisis facial. Su madre decidió dejarlo todo hace siete meses para llegar hasta Estados Unidos y cumplir con un tratamiento especializado que el pequeño necesita, pero que resulta muy costoso. Por ello llegó hasta el entrenamiento de la selección a fin de viralizar su historia y juntar más corazones solidarios. Decidimos emprender esta esperanza de venir y buscarlos y gracias a Dios conocimos a Nicolás, que se llama igual de Nico, que es el jefe de prensa de la selección. Nicolás es rey y bastó, él nos dio todos los minutos del mundo de su tiempo y nos dijo que estaba con nosotros, que no nos iba a dejar solos. Nosotros estamos acá solos en este país, no contamos con familia, no contamos con amigos, no tengo los medios económicos para poder seguir cubriendo el tratamiento especial de mi hijo y poder operarlo. Nico no puede hablar, no puede alimentarse, no puede masticar, pero si él continúa con este tratamiento durante los 48 meses, como han indicado los doctores, y es operado a tiempo, él va a poder tener una vida normal. Nicolás padece del síndrome de muebios, un desorden que se caracteriza por la parálisis facial. Quienes sufren de esta enfermedad no pueden sonreír ni mover con normalidad los ojos del lado al lado. Incluso el síndrome también viene acompañado con problemas físicos y Nico lo sufría en las piernas, pero gracias a los cuidados los pudo superar. Estamos la verdad que súper, súper emocionados, se va a cumplir ese sueño de Nico, a Nico le gusta el fútbol, le gusta también, y siento y estoy convencida de que ellos realmente van a poder ayudarnos y vamos a poder cumplir este sueño, ¿no? Y poder seguir avanzando en este difícil camino y finalmente poder ver a Nico sonreír, verlo sano, verlo sano y sonreír, que es lo que más anhelamos. Aquella mañana en el Brower Stadium, Nicolás Rubio se robó el show. Fueron Paolo Guerrero y Carlos Zambrano quienes lideraron el llamado en busca de ayuda, atendiéndolo incluso en la concentración. Por favor, les pido que nos ayude, ya que les dejo las palabras de nuestro capitán, que es muy amado por todo el Perú y por todo el mundo, para que por favor también, al igual que él, todos los corazones solidarios se unan a apoyarnos. Sí, esperemos que podamos ayudar a Nico, cumplir su sueño, necesita de tres operaciones, así que todos los que puedan cooperar y ayudarlo, en buena hora, cuento con ustedes y nos falta abrazo. La ayuda empezó a llegar, pero la meta aún se ve lejana. Nuestro pequeño guerrero necesita solventar un tratamiento continuo de 48 meses y tres operaciones. Ya cumplió el sueño de conocer a Guerrero y compañía, ahora le falta cumplir el otro, y para ello necesita la ayuda de todos. Nos pueden seguir en redes, en el grupo de Instagram, como Nico nos necesita, y por favor, ayúdenos a viralizar la historia de mi bebé. Y tenemos también un grupo en Facebook que se llama Nico nos necesita. Perfecto, ahí tenían en pantalla la página de Instagram, Nico nos necesita, donde pueden seguir, conocer más la historia, los avances del pequeño Nicolás, que necesita costear 48 meses de tratamiento en Estados Unidos y todo aporte, sin duda, va a ser revitalizante para lo que él necesita. Cambiamos el tono de la información y vamos.